Ha llegado la hora, empezamos al día en verano. Nuestro espacio, Magazine, con el mejor contenido de toda la costa occidental onubense. Estamos disfrutando durante todas estas semanas de un verano maravilloso porque estamos recorriendo cada punto, cada rincón, estando cerquita de la ciudadanía que está disfrutando de sus vacaciones, aunque siempre lo decimos con todas las precauciones que hay que tomar, aunque todas son pocas, tenemos que protegernos muchísimo y cuidar nuestra salud para que todo pueda fluir con total normalidad. En el día de hoy, como siempre, avanzo que vamos a tener conexiones de parte de nuestros compañeros por los diferentes municipios y también entrevistas en nuestro set que no se pueden perder con contenido en el caso de nuestras entrevistas de aquí de la zona de Lantilla y de Lepe. Y para dar la bienvenida tenemos a nuestro compañero Tomás Rodríguez, que día tras día está siempre en primera línea de playa. Tomás, yo cada vez te veo más morenito, ¿eh? Sí, moreno arbañil, porque con esto del polo solamente comemos parte del brazo el color. Bueno, pues, ¿de qué vamos a disfrutar en las próximas horas en la provincia de Huelva en cuanto al tiempo se refiere? Pues de esto, de lo que estamos disfrutando durante toda esta semana, por lo tanto, las nubes no van a hacer acto de presencia en la provincia de Huelva. Cielo completamente despejado y una temperatura que va a estilar entre los 18 de mínima y los 33 de máxima. A disfrutar de la playa quienes puedan, de la piscina quienes se lo puedan permitir y quien no, pues que se proteja del sol porque es muy importante hacerlo. Muchísimas gracias, compañero Tomás, a seguir disfrutando por toda la zona y por toda la costa, que tú te mueves muchísimo. Seguro que después nos sorprendes desde otro lugar. Damos paso a la primera entrevista de nuestro programa en el día de hoy a Juan Fernández, que es el presidente de AGELEPE, Asociación General de Empresarios de LEP y, además, propietario de clínicas San Roque de LEP y Ayamonte. Viene a hablarnos un poco de todo. Bienvenido, Juan. Gracias. Empezamos con la Asociación de Empresarios de LEP, que no para de trabajar por el comercio, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Estamos ahora inmersos en un montón de proyectos. Tenemos, sobre todo, el más importante, el Centro Comercial Abierto, que queremos conseguir que la Junta de Andalucía nos reconozca como centro comercial abierto a las calles del centro de LEP y, bueno, en eso estamos trabajando muy duro. Hace muy poquito, el lunes, presentamos el logotipo. Ya tenemos la Asociación Constituida, el CIF, en fin, toda la burocracia que es necesaria. Presentamos el logotipo y ahora, bueno, pues estamos tratando de hacer todo tipo de actividades para conseguir, bueno, darle contenido a ese centro comercial abierto. Lo único que, bueno, que el COVID está como está y nos sigue poniendo freno a todas las iniciativas que ponemos en marcha, pero, bueno, trataremos de seguir trabajando en ello. ¿Cómo ha surgido esa iniciativa? Esa iniciativa la tenemos hace mucho tiempo, ¿no? Que hay una serie de municipios que tienen reconocido en Huelva, en la provincia de Huelva, el Centro Comercial Abierto y, sin duda, el EPE tiene que ser uno de ellos, ¿no? Ya tenemos reconocido el Centro Comercial Abierto de Huelva, el de Ayamonte y el de Valverde del Camino. Estamos trabajando con fuerza en conseguir el de La Palma, que ya se presentó en Navidades y, bueno, y ahora el EPE, que entendemos que siendo el municipio más importante de la provincia, tanto a nivel económico como en volumen de población, como en actividad comercial, pues, sin duda, tiene que tener un centro comercial abierto cuanto antes y en eso estamos trabajando para que el reconocimiento de la Junta de Andalucía sea lo más rápido posible. Y que, además, en el centro te encuentras comercios de todo tipo, nada se escapa. Efectivamente, el EPE es un sitio donde hay de todo y, bueno, creemos que eso es lo que consiste. El Centro Comercial Abierto, que es la unidad de todos los comercios, en tener un gerente que coordine todas las actividades promocionales, tener una imagen corporativa común, ofertas de propaganda y demás común, la fachada, unificar un poco la imagen de la fachada y las promociones, pues, creemos que es una herramienta fundamental para el comercio, que lo ha pasado tan mal y que todavía está bastante tocado, pues, se pueda recuperar de una forma más rápida, más enérgica y, bueno, y consigamos los resultados que queremos lo antes posible. Entonces, estamos convencidos de que esta herramienta le va a dar al comercio local un plus y un auge importante para recuperarse lo más rápidamente posible. EPE apuesta muchísimo por el comercio, apoya mucho lo suyo y desde la asociación trabajáis desde hace, además, muchísimos años, ¿verdad?, por ello. Sí, llevamos más de 20 años, ¿no?, trabajando sobre todo... Somos la Asociación General de Empresarios de EPE, es decir, que representamos un poco a todos los sectores, pero sin duda el comercio quizás es el sector que más afiliados tiene y que, bueno, y que más comercio en la localidad hay abiertos y es de gran importancia, por eso tenemos que apoyarlo de forma constante y, sobre todo, en estos momentos donde ha sufrido tanto con la pandemia. ¿La pandemia también ha impedido que hagáis actividades que hacíais con anterioridad? Sí, de hecho, teníamos una programada para este viernes, Compras bajo la Luna, que ya se ha hecho en varias ediciones y, finalmente, creemos que ha sido lo mejor suspenderla temporalmente, posponerla, a ver si los datos mejoran un poquito en los próximos días o meses y podemos ponerla en marcha, ¿no? Nos parecía que este viernes, con el repunte que están teniendo los casos en toda la zona, pues era un poco temerario sacar una charanga a la calle, hacer promociones, tratar de incentivar a la gente para que acudiera en masa, perdón, en masa a los comercios y, bueno, yo creo que tanto el ayuntamiento como la asociación, como los propios comerciantes, hemos optado por una opción muy razonable que es posponerlo y esperar un poco y ser cautelosos en esa situación. Para después de verano, también tendréis proyectos pensados, si la situación lo permite, ¿no? Sí, bueno, ahora vamos a seguir con otra campaña que teníamos preparada, que es el torneo de Gol Ciudad de Lepe, que también va a estar patrocinado y apoyado por el Centro Comercial Abierto y por la asociación, lo organiza AGELEPE y el ayuntamiento y eso sí, como es al aire libre y como no produce gran aglomeración de personas, sí vamos a seguir en marcha con ello y este mañana lo vamos a presentar y el sábado 24 se va a llevar a cabo el torneo. Además va a ser un torneo muy bonito este año porque va a ser a favor de ASPALLE, de la Asociación de Niños y todo lo que recaudemos se lo vamos a donar a ellos para una obra que están haciendo en las instalaciones para ampliar esas instalaciones y poder acoger a más niños y, bueno, pues eso, vamos a poner nuestro granito de arena y todo lo que recaudemos se lo vamos a donar a ellos con el torneo. También teníamos prevista una cena benéfica por la noche, como también tú eres conocedora de que hemos hecho otros años a favor de Érase una vez en otros años y este año también era a favor de ASPALLE, pero eso ya sí lo hemos tenido que cancelar porque ya produce una aglomeración de personas, los niños son población de riesgo y sus familias y, bueno, queríamos hacer el sueño de dos niños esa noche y si los niños no podían estar no tenía mucho sentido que siguiéramos adelante con el evento, ¿no? Pero, bueno, lo vamos a posponer también y en cuanto sea posible lo vamos a retomar, lo vamos a poner en marcha y, igualmente, todo lo que se recaude en esa cena también se lo vamos a donar a ASPALLE para que pueda esa obra que tiene en marcha y ese poder acoger a más niños sea una realidad lo antes posible. Es mejor utilizar el término posponer que cancelar, ¿no? Efectivamente, porque además, bueno, esa es la intención, ¿no? Lo tenemos todo preparado, lo tenemos todo organizado porque eran cuestiones de día y es simplemente dejarlo en stand-by, esperar a que los resultados y los datos mejoren un poquito y cuando la cosa sea razonable y no corramos ningún riesgo porque eso es lo principal para nuestra salud ni para la de los demás, pues lo pondremos en marcha y será una realidad. ¿El tejido empresarial del EPE ya está más motivado con la llegada del verano? Sí, claro que sí, ¿no? El verano es un, como tú sabes, es un tiempo importantísimo aquí en la actividad comercial, gastronómica, turística y de todo tipo. La afluencia de público está siendo muy importante, todo el mundo está muy animado, pero tenemos que ser cautos, tenemos que respetar las normas, tenemos que usar la mascarilla en las zonas cerradas, tenemos que, bueno, pues seguir todos los protocolos para que esto nos aumente y esta situación positiva que tenemos ahora mismo pues no vuelva hacia atrás y tengamos que lamentarnos de no haber hecho las cosas bien. Así que a disfrutar todo el mundo, pero con mucho cuidado y con mucha cautela. Pues si pasamos ahora a hablar de clínicas San Roque, como decíamos, eres propietario de las clínicas tanto del EPE como de Ayamonte, cómo va la cosa ahí, porque la sanidad ahora mismo, qué difícil, ¿verdad? Vamos a tope, vamos, la verdad que estamos intentando pues ayudar en todo lo que podemos, seguir dando nuestro abanico de servicios que veníamos haciendo desde hace ya 25 años y bueno, eso también, cumpliendo con todas las medidas de seguridad, hemos tenido que restringir un poco los horarios, el acceso a las instalaciones, porque bueno, hay que tener cuidado y pero bueno, seguimos a tope y luego pues tratando de ayudar en la detección de los positivos, hacemos todo tipo de test, PCR, antígenos serológicos y bueno, cada vez dando los resultados con más rapidez y con más agilidad y también bajando los precios para que todo el mundo pueda acceder a ello y bueno, estamos contentos pero con mucho trabajo y bueno, hemos pasado momentos de mucha tensión, ¿no? Date cuenta que nuestro personal está al frente de esta pandemia desde el minuto uno, somos sanidad privada pero hemos estado en primera línea desde el minuto uno, nos vacunaron en febrero, marzo de este año, es decir, que hemos pasado casi un año sin vacuna y estando todos los días en contacto y en riesgo con pacientes, pero bueno, la sanidad tiene eso, el profesional sanitario es un ejemplo para todos y sin duda en esta pandemia pues ha demostrado una vez más que tienen un ADN diferente y dentro de su profesión no solo está el haber estudiado eso sino que también hay que tenerlo en la sangre y han sido muy valientes y yo desde aquí quiero, ya sé que se lo hemos reconocido muchas veces pero yo creo que hay que seguir reconociéndoselo porque la verdad que la labor que han hecho y que están haciendo es tremenda y bueno, y ahí estamos intentando aportar nuestro granito de arena en la sanidad privada y tratando de solucionarle los problemas de salud a la gente que es nuestro objetivo todos los días. Aquí en la zona nuestra, ¿no? de la costa en los meses de diciembre sobre todo enero y febrero hubo un repunte de casos enorme y vosotros en ambas clínicas tanto en Ayamonte como en Lepe acogíais a centenarias de personas día tras día para hacerse esas pruebas COVID era difícil, ¿no? organizar todo ese trabajo Sí, porque además, Julián no es solo para hacer esas pruebas COVID luego tenemos 25 especialidades médicas medicina general, enfermería accidentes de trabajo de las mutuas las compañías, en fin tenemos un abanico de clientes que seguían acudiendo a la clínica puesto que necesitaban de nuestros servicios además de los que venían a ver si estaban infectados o no con lo cual, conjugar toda esa situación todos esos servicios y hacerlo de forma ordenada de forma segura y de forma controlada pues la verdad que ha sido complicado pero bueno, ha sido una experiencia más nos ha reforzado, yo creo para hacer las cosas cada vez mejor y coordinarnos mejor y bueno, hemos tenido que tomar medidas reduciendo, como te decía un poco el horario y el acceso pero bueno, lo hemos sacado adelante y estamos muy satisfechos y esperamos bueno, la gente, la clientela nos dice que sí, ¿no? hay alguno que no está tan contento porque no podemos contentar a todo el mundo pero en general la satisfacción es grande y nos sentimos reconocidos por el trabajo que hacemos y bueno, ahí vamos a seguir a ver si seguimos 25 años más por supuesto que sí porque además siempre estáis al tanto con los equipamientos las novedades para ofrecer los mejores servicios estamos, sí tratamos de estar a la vanguardia siempre ¿no? pusimos la resonancia magnética abierta la primera de la provincia de Huelva no había todavía ni en Huelva Capital y ya Alepe tenía una resonancia magnética abierta luego nos surgió la posibilidad de abrir una clínica que yo creo que es muy moderna muy bonita y dotada con los mejores equipos en Ayamonte lo hemos hecho yo creo que la población de Ayamonte está contenta con el salto que hemos dado allí y bueno, Alepe pues seguimos tratando de innovar cada día de traer todos los servicios que podemos es un momento complicado porque traer servicios nuevos y especialistas con la demanda que hay es complicada nos está costando hasta mantener los servicios de enfermería y de medicina general porque los médicos y los enfermeros están súper demandados en este momento pero bueno con el prestigio que tenemos y la experiencia que tenemos después de 25 años pues estamos siendo capaces de sacarlo adelante y ahí mi hermano Miguel y mi hermana Ana que son piezas fundamentales en nuestra gestión Ana en la atención al público y Miguel que es enfermero y enfermero de empresa y que se ha especializado en estos tiempos en el tema de los test pues hacen un tremendo trabajo y bueno y entre todos somos y los empleados que se están dejando la piel en ellos somos un equipo yo creo que muy sólido y que bueno que damos un servicio que yo creo que es importante para la sociedad y que la costa occidental de Huelva pues tiene el privilegio de tener estos servicios que en la mayoría de los pueblos de la provincia no existen pues para despedir decirle a la gente ¿cómo pueden hacer uso de esos servicios en Clínica San Roque? pues nada simplemente se meten en la web ahí tienen todo tipo de contacto el correo electrónico el teléfono llamar al 959 38 20 20 que es nuestro teléfono pero está tan colapsado que a veces es difícil contactar yo les indicaría que probaran mejor si no son capaces telefónicamente con el email y nosotros nos pondremos en contacto con ellos lo más rápidamente posible le digo a la gente que aprovecho vuestras cámaras para decirles que cuando manden el email manden su número de teléfono porque eso nos facilita que rápidamente nos podamos poner en contacto con ellos y nada y ahí estamos para lo que necesiten y otro mensaje para el tejido empresarial del EPE y para el tejido empresarial del EPE mucho ánimo estamos vamos el verano va a ser muy bueno la afluencia de público es tremenda y tenemos que mejorar nuestros datos y nuestras ventas pero tenemos que mantener la cautela tenemos que mantener las normas de seguridad tenemos que mantener las zonas cerradas la mascarilla el gel hidroalcohólico y bueno y cuando somos conscientes de que hemos tenido un contacto con un positivo hay que hacerse un test hay que aislarse y hay que seguir todos los protocolos porque porque no solo es nuestra salud sino que es la de los demás así que mucho ánimo el verano va a ser bueno pero tenemos que mantener la cautela y las normas de seguridad porque si damos un pasito atrás sería muy triste que este verano se estropeara finalmente porque los casos se disparen así que ánimo pero con seguridad pues que vaya de la mejor forma el verano Juan muchísimas gracias gracias a vosotros por ayudarnos siempre a difundir las actividades y por estar siempre apoyando a los empresarios de Lepe y de la costa occidental de Huelva gracias pues mis mejores deseos para el verano en Lepe seguimos con nuestro programa nos vamos ahora hasta Ayamonte como siempre después de cada entrevista pues Marina allí está preparada con contenido que ofrecernos y para ponernos al día Marina adelante pues bien nos encontramos en la farmacia que hay en la avenida Andalucía en Ayamonte es la farmacia de Araceli Leiva y vamos a hablar con su propietaria porque estamos en verano aquí tienen un asesoramiento dietético y vamos a hablar pues de las ensaladas cómo elaborar una ensalada fresca saludable y que podemos ponerle para que sea sana y que además nos haga cuidarnos la figura vamos a hablar de alimentación con Araceli Leiva que está esperándonos aquí dentro vamos a entrar en su consulta hola qué tal Araceli buenas tardes Marina qué tal pues para empezar veo este peso que es muy original cuéntame cómo funciona es una es una tanita es una máquina de bioimpedancia y lo que hace es calcular la composición corporal es octopolar el paciente se pone en la máquina descalzo con los pies secos sin haberse puesto crema hidratante en los pies y sin haberse duchado pues media hora antes coge las asas y pasa una corriente de baja frecuencia y por unas fórmulas de correlación matemática calcula la composición corporal esta máquina tiene una ventaja que nos calcula el agua corporal total la intracelular y la extracelular y muchas veces para ver si un paciente tiene problemas de intolerancia y un mal manejo de los líquidos a nivel intracelular y extracelular te explico retención de líquidos pues nosotros podemos ver si tenemos más cantidad de agua en el compartimento extracelular vemos que hay retención de líquidos a nivel de extremidades o de brazos y bueno pues nos da una idea de cómo podemos planear la estrategia nutricional con el paciente también analiza el índice de masa de grasa nos da muchos datos nos da datos de composición de masa muscular de calidad de la masa muscular nos da el índice de masa corporal están todas las fórmulas de correlación matemática de manera que nos indica si está dentro de los percentiles más o menos adecuados para su peso para su edad nos da una edad metabólica la verdad es que nos da muchos datos para hacer el abordaje nutricional del paciente y después pues también analizamos los hábitos que tiene lo que hacemos es una modificación de los hábitos para que sean hábitos saludables para que sean hábitos que se instauren de una manera pues más o menos definitiva y bueno pues no sólo es composición corporal son hábitos saludables hacer actividad física un manejo y control de las emociones así que aquí hacemos un asesoramiento un poco global bueno pues vamos a hablar de alimentación empezaba el programa diciendo que vamos a hablar de ensaladas porque las ensaladas ahora como que apetecen más fresquitas saludables y ayudan mucho también a controlar el peso pues mira a mí me gustaría irme un poquito más atrás y hablar un poco de los alimentos de origen vegetal y otro día haremos otra charla sobre los alimentos de origen animal pero los de origen vegetal pues tenemos los cereales tenemos las leguminosas tenemos las frutas y verduras y dentro de las verduras tenemos todas las hortalizas las ensaladas las organizaríamos dentro del grupo de las hortalizas y bueno pues podemos hacer ensaladas pues de crucíferas brócoli, coliflor zanahoria, patata que no sólo son verduras y bueno pues siempre es una buena opción yo en las dietas pongo muchísimas ensaladas porque me parece que una dieta para poderla llevar a lo largo del tiempo tiene que ser saludable fácil de hacer que no estemos demasiado tiempo en la cocina que vayamos cansados tarde que vayamos tarde a casa y cansados y sea muy fácil hacer una ensalada que tengamos un fondo de nevera un fondo de armario un fondo de nevera que nos permita hacer una ensalada o una cena saludable y bueno pues en las cenas es importante las hortalizas las frutas porque podemos poner algo de fruta pero no como ingrediente fundamental y la proteína porque la proteína nos va a dar el punto saciante de la cena ¿qué tipo de proteína podemos ponerle? pues mira las proteínas a mí me gusta siempre equilibrar las proteínas y hablo siempre de proteínas de origen animal y proteínas de origen vegetal las de origen animal van a ser carnes, pescados, huevos y las de origen vegetal que son súper importantes van a ser sobre todo de las leguminosas tenemos proteínas proteínas de garbanzo tenemos proteína en las lentejas en la soja y bueno pues podemos hacer ensaladas de una ensalada de garbanzos una ensalada de lentejas una ensalada de soja también de pseudo cereales la quinoa es importante el amaranto cada vez hay más diversidad de alimentos y podemos utilizar todos estos alimentos las ensaladas de quinoa me parece una opción fantástica para las cenas porque se hace muy fácil la digestión tiene un bajo índice glucémico son muy saciantes y además tenemos esa proteína de origen vegetal yo la verdad que bueno que ahora como llegamos al verano utilizo mucho las ensaladas y es que hay muchas opciones porque además te venden ya en los supermercados te venden los taquitos de bien de pollo asado en taquitos en trozos o la pechuguita de pavo también en taquitos o puedes comprar como en embutido el pavo y trocearlo el huevo duro que también está muy bien hay muchas cosas que podemos meterle y luego por supuesto también los frutos secos pues mira a mí me encantan todas estas ensaladas que nos facilitan tanto la vida son alimentos de cuarta gama y son alimentos que vienen en atmósferas modificadas para que la conservación del alimento sea mucho más fácil y el alimento sea menos perecedero y bueno pues nos hacen todo el trabajo de manera que ya está equilibrado en hidrato de carbono de bajo índice glucémico que tenemos diversos brotes de lechugas tenemos la lechuga morada la lechuga la rúcula los canónigos tenemos zanahoria rallada nos ponen nos ponen maíz nos ponen el queso rallado incluso nos hacen los aliños pero bueno sin ser tan sofisticados podemos ser mucho más básicos podemos ir al mercado disfrutar de un paseo por el mercado hablar con los responsables de cada puesto elegir los alimentos a mí me gusta mucho saber de dónde son los tomates yo voy a Fermín a la frutería y me dice estos tomates son de canela estas fresas son de mover y me encanta que me diga cuál es el origen de los alimentos me gusta que sean mercados locales que sean proveedores locales y después jugar mucho con los aliños porque a ver las ensaladas siempre tienen un menor contenido de calorías pero todo depende de cómo hagamos el aliño podemos jugar mucho con los aliños y poner distintos tipos de mostazas zumo de naranja zumo de limón incluso le podemos poner un poquito de miel o sea que podemos hacer ensalada soja vinagres balsámicos vinagres balsámicos que podemos jugar mucho con todo esto podemos poner trocitos de manzana tenemos que hacer ensaladas que sean coloridas que sean divertidas que tengan aprovechar todos los nutrientes de las hortalizas las hortalizas tienen un montón de vitaminas tienen polifenoles antioxidantes carotenos vitaminas liposolubles como pueden ser los betacarotenos o la vitamina A y aprovechar todo ese chute energético que nos ofrecen las hortalizas y las frutas además por ejemplo también es muy importante las hortalizas o también las frutas con la clorofila con el color verde que eso nos viene muy bien para el organismo ¿verdad? el ácido fólico fólico viene de hoja hoja es la hoja verde todas las hojas verdes como pueden ser las espinacas la lechuga es importantísimo y de hecho es un suplemento que toman las embarazadas para evitar la espina bífida en el niño o sea que son importantes nos aportan hierro nos aportan por ejemplo minerales como puede ser el potasio el potasio es diurético y bueno muchas veces me dicen pero puedo tomar nueces en una dieta las nueces tienen ácidos grasos poliinsaturados que son súper importantes para regular el perfil lipídico pues la verdad es que está muy interesante que podemos tomar ensaladas de mucha variedad por ejemplo también podemos hacerla con habichuelas la ensalada de habichuelas verdes hay personas que por la noche tienen digestiones más pesadas y siempre les animo a que hagan verduras al vapor que pueden ser judías verdes brócoli coliflor zanahoria un poquito de patata la patata tiene vitamina C pero tiene un índice glucémico mayor así que no abusar de la patata en la cena y bueno pues son son cenas que se digieren muy bien y siempre animo a que haya una bueno la OMS dice que debemos tomar entre frutas y verduras 400 gramos al día por persona y día y equilibrarlo a lo largo de la comida y de la cena incluso de los entre horas para tomar las frutas en los entre horas y bueno pues siempre si tomamos una guarnición de verdura en la comida podemos tomar una ensalada en la cena pero siempre animo a que haya verduras tanto en la comida como en la cena además que es cocina muy sencilla muy fácil yo desde que descubrí el vapor con el microondas estoy encantada porque además lo meto en fuentes de cristal tapado con un plato simplemente porque no me gusta que se haga en plástico por muchas veces se venden ya los paquetes para meterlos en plástico yo lo pongo ahí y unos 9 minutos normalmente tienes tu brócoli al dente y cualquier verdura las berenjenas los calabacines pues mira el vapor es una técnica culinaria muy saludable porque además tenemos una pérdida de nutrientes mucho menor que en una cocción en una cocción vamos a perder muchos más minerales y muchos más nutrientes que son interesantes así que al vapor es una opción saludable que la textura incluso es mucho más tiene ese crujiente el brócoli hecho al vapor en 4 o 5 minutos es suficiente para hacerlo y en la cocción el brócoli no tiene nada que ver pues nos quedamos con eso ese buen sabor de boca Araceli muchísimas gracias por haber estado con nosotros seguiremos contando contigo para hablar de muchos temas porque la verdad que a ti te gusta participar en estos programas ¿verdad? pues sí la verdad es que creo que la educación nutricional es una asignatura pendiente que hay observaciones por ejemplo los niños toman muchos zumos industriales que tenemos que educar a los niños en el consumo de frutas y verduras que no es una opción que en la educación nutricional tenemos que ofrecer a los niños las frutas y las verduras y las frutas enteras no en puré ni en zumos procesados ni industriales y que pongamos siempre como guarnición a los niños o frutas o hortalizas o ensaladas muchísimas gracias gracias a vosotros y seguimos en contacto pues bueno desde aquí desde la farmacia de Araceli Leyva que está en la avenida Andalucía vamos a despedir esta conexión os dejamos a vosotros con el programa en las manos muchísimas gracias Marina por estar con nosotros y nada gracias a todo el equipo también de WIJU Televisión por supuesto que está recorriéndose toda la costa occidental de Huelva para captar la información detalle a detalle nos vamos a publicidad tan solo unos minutos y enseguida volvemos ¿Hay algo más vivo que el mar? ¿Hay algo más limpio que la brisa? ¿Hay algo más puro que los pinos? Llega un nuevo amanecer y Punta Umbría renace más fuerte que nunca nuestra tierra es fuente de salud en nuestros inicios los ingleses vinieron en su búsqueda y hoy bienestar y salud siguen presentes en nuestro pueblo Punta Umbría te garantiza la pureza de la brisa marinera Punta Umbría te garantiza un mar limpio y saludable Punta Umbría te garantiza una inmensa naturaleza Punta Umbría es un escudo para tu protección y la de los tuyos durante tu estancia nos preocupamos nos preocupamos por cuidarte nos preocupamos por ofrecerte salud y bienestar nos preocupamos por darte nuestra sana y virtuosa gastronomía nos preocupamos por ti y los tuyos mar mar ría pinos arena brisa marismas solo tú tu salud y tu bienestar Punta Umbría te cuida Punta Umbría se prepara para ti en tus vacaciones elige Punta Umbría destino saludable un taller de calidad y de confianza en Isla Cristina tienes que venir a Taller Sergio Santos aquí le ofrecemos presupuesto calidad en el servicio y confianza tu coche estará en buenas manos para cualquier tipo de arreglo o revisiones ven y conoce nuestros servicios te atenderemos en Avenida Blas Infante 97 de Isla Cristina con tu coche no te la juegues y ven a tu taller de confianza servicio de taller Sergio Santos con tu coche y 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 ya está. 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 El comer bien y a buen precio en Isla Cristina tiene nombre Bar Casa Pedro. Disfruta de nuestras exquisitas tapas y saborea nuestros platos tradicionales. Contamos con una amplia terraza para que disfrutes de un buen desayuno, almuerzo, cena al aire libre. Visítanos y conoce nuestra variedad de productos con los que hacer disfrutar al paladar. Estamos en Avenida Blas Infante 91, Isla Cristina, Bar Casa Pedro, donde te sentirás como en casa. Colabora en la recogida de muebles, enseres, electrodomésticos y poda en Aljaraque, Ayamonte, Isla Cristina y Punta Umbría. Por un municipio 5 estrellas. Es muy fácil. Comprueba el día que corresponde para depositarlos en tu municipio. Depósitalos junto al contenedor entre las 8 de la tarde y las 12 de la noche. Escanea el código QR del contenedor y sigue las instrucciones. O si lo prefieres, llama al 959 310 310. Del resto se encarga Giasa. Campaña de recogida de muebles, enseres, electrodomésticos y podas. Por un municipio 5 estrellas. Giasa. Volvemos de publicidad y nos acompaña una escritora, además está inmersa en proyectos, que nos va a contar a continuación. Acaba de publicar su último libro y se trata de Fátima Villegas. Muy buenas, bienvenida. Buenas tardes, Julia. Muchas gracias. Fátima, cuéntanos, esa publicación de tu último libro ha sido recientemente, ¿no? Bueno, se publicó en diciembre, pero hasta hace poquito no hemos podido presentarla presencialmente como nos hubiera gustado. Por esto de que tenemos una pandemia por aquí alrededor. Y bueno, se publicó en diciembre, el Día del Gordo. Porque dije, como no me toca la lotería, por lo menos sacamos un libro. Y ha tenido muy buenas repercusiones en venta en Amazon, ha estado en el top 100 en España y en Estados Unidos durante el primer mes y medio. Así que estoy súper contenta con este último proyecto. Arquitectura de un corazón. Cuéntanos de qué se trata. Pues es un poemario, pero es un poemario diferente. Narra la historia de una persona que se está reconstruyendo, digamos, viene de una relación tóxica que termina por, corta por lo sano, por hacer su vida de una forma mejor, ¿no? De estas veces que te das cuenta de que estás estancado en algo que no te pertenece. Y se encuentra con otra persona, a la que llama Gata, ¿no? Como apodo. Y se enamora de ella y al final, pues, una historia de amor diferente, para ser de los libros, muy realista. Y que, bueno, que de momento está todo el mundo encantado. ¿No es tu primera publicación? Háblanos de las anteriores. Pues, no, el primer, la primera incursión, digamos, en la literatura oficialmente fue en 2018. En septiembre publiqué con una editorial mi primer poemario también de prosa poética, Asignaturas Pendientes, en el que también hice una cosa rara en la poesía, que es contar una historia de principio a fin, pero fue una historia diferente porque era una historia de superación y de un duelo, ¿no? Al final lo dividí en capítulos que eran como las fases que pasamos de un duelo al terminar con una persona a la que queremos, ¿no? Después, bueno, ese fue Asignaturas Pendientes, que, bueno, tiene una segunda edición y que sigue vendiéndose, lo cual dos años después, tres años después, es una maravilla. Los libros suelen tener un ciclo vital de un año, año y medio, y que se siga vendiendo tres años más tarde, pues, siempre una pasada. Y Llámalo Karma, que salió el 13 de marzo del año pasado, si os suena a fechas porque declararon el estado de alarma, y, bueno, es una novela juvenil, fresca, que, bueno, digo juvenil porque es el target, ¿no?, el objetivo principal, pero que gente de 60 años también la disfruta, y que trata de unos amigos que de repente, pues, se enamoran el uno del otro, y que cuenta historias del día a día con sus tramas muy, muy de... muy a la orden del día, pensada para chavales de institutos, sobre todo, donde se trata con total naturalidad el tema LGTBI, la protagonista es bisexual, principalmente, pero hay otros temas así de actualidad que, pues, que hace falta que se trate con naturalidad y es lo que yo hago en mis libros al final. Ahora te voy a hacer una pregunta que no sé si me sabrás responder, porque eso es como la madre que quiera a todos sus hijos. ¿De todos tus libros te quedas con alguno? Bueno, eso... eso es siempre la pregunta del millón, siempre te la acaban haciendo en presentaciones, en entrevistas, siempre te acaban preguntando lo mismo. No se puede elegir porque, como dice mi abuela, que de ote cortas que no te duela, ¿no? Al final los libros son como pequeños hijos que tenemos los escritores también. Los quiero a todos muchísimo, pero el que más alegría me está dando, sin duda, es Arquitectura de un Corazón, por esto que te comentaba, que ha estado en un ranking muy bueno un mes y medio, dos meses, sus dos primeros meses de vida en España, en Estados Unidos, que lo está leyendo muchísima gente, que se está disfrutando mucho, y como lo autopubliqué, también he vivido el proceso de otra forma. Cuando publicas con una editorial es diferente porque la editorial, tú le entregas el manuscrito, la editorial te lo maqueta, te lo corrige, tal y cual, sin embargo, al hacerlo tú sola te tienes que encargar de la corrección, que bueno, yo tengo una correctora a la que adoro, porque sin ella no sería nada de esto posible, buscar también el diseño de portada, las ilustraciones del interior, al final la maquetación que la hice yo, al final es todo como todo hecho por mí y para mí, como un poco Juan Palomo, pero el libro, y se disfruta más, se disfruta de una forma diferente, porque al final eres consciente de todo el proceso, se vende un libro y me entero, con la editorial me entero un año y medio más tarde, que es cuando me mandan el informe de venta, entonces es una forma de tenerlo más presente y de vivirlo más al completo, así que digamos que el último, pues porque lo he vivido más que el resto. Eres traductora e intérprete, ¿cómo das el paso a la escritura? Bueno, yo soy escritora antes que traductora. Ah, entonces pediste el paso de escritora a traductora. Porque yo creo que es algo con lo que nací, yo desde pequeñita siempre he sido una loca de la lectura y también siempre he escrito desde muy pequeña, entonces yo creo que yo ya era autora y luego me hice traductora. Pasé de una cosa a la otra porque al final a mí me encantan las letras, a mí me encantan los idiomas, me encanta comunicarme, me encanta hablar y se está notando creo. Entonces quería hablar en más idiomas y quería comunicar en más idiomas y traducción, interpretación al final es lo que te abre las puertas a ello. Entonces tú ya de pequeñita tenías claro que ibas a escribir. Sí, sí, desde pequeña, bueno, era mi sueño. Yo cuando me escribió la primera editorial para ofrecerme publicar el primer poemario, pues fue como una gran ilusión porque era como algo que pensaba que no se iba... Era mi gran sueño, ¿no? Como el que quiere ser artista, pero claro, son sueños que uno a lo mejor no piensa que pueden suceder realmente en la vida y verlo materializado y tener mi primer libro en las manos pues una cosa que me harté de llorar, claro. ¿Y tu familia seguro que también? Sí, bueno, sobre todo las abuelas, siempre son las que más lloran, las abuelas y las mamás, pero sí, claro, mi familia también está encantada con la faceta de escritora. Estás inmersa, como yo anunciaba al principio, en proyectos por tu profesión, ¿no? Sí, bueno, actualmente yo soy gestora de proyectos de traducción en Amplexor o Acolat, porque ahora nos estamos fusionando, es una multinacional que estamos en 27 países. Y bueno, yo trabajo como gestora de proyectos de traducción, soy una pequeña parte de la cadena, no traduzco, sino que estoy en contacto con el cliente, clientes suizos son en mi mercado, estoy en contacto con el cliente y soy la que gestiona, que los manuales y todas estas cosas que tienen que traducir, se traduzcan a los idiomas necesarios y pasen el control de calidad necesario para que vayan con toda su calidad y con todos sus requisitos, ¿no? Y aparte también, como traductora, también tengo la faceta ahora mismo de ponente, que ha empezado este año, he sido ponente en mi universidad, digamos, en mi alma mater, ¿no? En mi universidad de origen, en la Pablo Olavide, en el Encuentra, que son unos diálogos que se hacen entre egresados profesionales y estudiantes de último curso de traducción, hablando sobre el mundo editorial y también he estado hace poquito, hace unos días, en julio, a principio estuve de ponente en un curso sobre la literatura infantil y juvenil también en la Pablo Olavide, donde, bueno, estuve disfrutando con compañeros y grandes maestros de la materia como autora, en calidad de autora de literatura juvenil, poniendo en valor, ¿no?, la importancia de este género, que digamos que se desprecia un poco en el mundo de la literatura, pero que tiene mucha importancia porque al final es la literatura que hace a los lectores del futuro, ¿no?, a la de los futuros autores y futuros médicos y futuros todos, entonces es importante, es importante fomentar la lectura desde abajo, desde la infantil y la juvenil. Estás muy pegada a las letras, forman parte de tu vida y qué bonito es dedicarse a lo que a uno le gusta, ¿no? Sí, es bonito, pero es sacrificado porque cuando te dedicas a lo que te gusta nunca tienes fin, entonces yo termino de trabajar, digamos en mi trabajo oficial y empiezo a trabajar escribiendo, entonces hay días que me paso en el ordenador sentada 12 horas, pero pues no cuesta trabajo al fin y al cabo porque cuando trabajas de lo que te gusta no estás trabajando, estás disfrutando. Tú eres lepera y estás en tu tierra, ¿no? Soy lepera. ¿Qué puedes? Soy lepera y estoy disfrutando de mi tierra, yo soy una gran promotora del EPE, de estas playas que tenemos 25 kilómetros de arena blanca, impresionante, de nuestros ríos, de nuestro campo, de nuestros productos, yo estoy, yo soy una apasionada de mi sitio, he viajado mucho, he estado, he vivido en Tailandia, he vivido en Alemania, he vivido en Sevilla, mi trabajo en general está en Vitoria, en País Vasco, pero bueno, con esto de la pandemia y el teletrabajo, pues me está permitiendo disfrutar de los míos y de mi sitio, que al final es lo que más me inspira, está aquí, es lo que más me gusta y lo que más disfruto siempre. Y tienes más proyectos de libros, seguro, ¿no? Siempre, siempre. Se te ve, se te ve que tú no paras de... Siempre. ...de teclear. Actualmente estoy escribiendo una segunda novela que podemos decir que es como del universo de Llamalo Karma, pero es una novela independiente, o sea, no es una segunda parte, que es la historia de Paula, que es, digamos, la... no es la... ¡Ay! La mejor amiga de la protagonista, que, bueno, no... Voy a contar sus aventuras y sus cosas, que es maravillosa Paula. y luego aparte estoy también en otro proyecto de novela, también, digamos que ya no es literatura juvenil, digamos que es una literatura un poquito más densa, más literatura para adultos, no quiero decir literatura buena, quiero decir literatura para adultos, porque son cosas distintas, y que trata sobre... la protagonista sería una persona con Alzheimer, hablando en primera persona de la enfermedad y de los primeros síntomas y demás, que creo que es muy importante ahora mismo también, porque es una enfermedad muy complicada, a la que muchos le tenemos miedo, yo la primera, y que tenemos que aprender de ella, yo me estoy documentando muchísimo, tengo amigos médicos que me están ayudando a documentarme, estoy aprendiendo un montón de cosas de neurociencia y demás, pero al fin y al cabo es importante esta fase de documentación, y esta historia es la que, digamos, la que más ilusión me hace es la que estoy escribiendo juvenil, pero este es el gran proyecto de futuro que tengo, porque es como una novela más madura, ¿no? La verdad que los escritores tenéis que documentaros muchísimo, porque claro, pensamos que es escribir, pero para escribir, no solo es la imaginación, sino también la formación, porque tenéis que contar historias de todo tipo y tenéis que adaptaros a la temática de la que habláis. Exactamente, al final la documentación, tanto para los traductores como para los autores, es un punto clave, porque tenemos que documentarnos bien de lo que vamos a hablar, por ejemplo, si vas a hablar de Alzheimer, no te puedes inventar los síntomas o hablar de los síntomas que son tópicos, tienes que recurrir, sobre todo en mi caso, que lo voy a hacer en primera persona, tienes que buscar y recurrir a gente especialista en el medio y en ello para informarte bien, estudiar muchísimo y convertirte en un pequeño especialista para poder hablar de ello. No puedes hablar de algo que no sabes al fin y al cabo, entonces hay que documentarse muchísimo y no documentarse me parece un error garrafal. Y diría que incluso para la literatura juvenil también hay que documentarse, porque por ejemplo, mi protagonista nueva, esta de este libro, pues es periodista. Yo no soy periodista, tú sí. Entonces, yo no tengo ni idea de cómo funciona la vida en una redacción, entonces tengo que documentarme de ello, documentarme de procesos, de cosas que a lo mejor he vivido, pero no sé exactamente por qué ocurren. Entonces, todas estas cosas siempre hay que formarse, formarse todo el tiempo, para todo. Muchísimas gracias, enhorabuena, por supuesto, por esos trabajos. Y para despedir, me gustaría que le dijeras a la gente que nos está viendo cómo puede adquirir tus libros. Pues muchas gracias, ante todo, por la invitación, por este ratito aquí en mi playa maravillosa de Lantilla. Y bueno, los libros se pueden adquirir, están todos en Amazon. Llámalo Karma se pueden adquirir también en librería. Bueno, todos, si los pides en librería, también te los traen. Pero Llámalo Karma están en ciertas librerías que no sé decir, porque nunca me sé estas cosas. Soy la autora más desastre que vais a escuchar en vuestras vidas. Y en Amazon, en Amazon está disponible los tres asignaturas pendientes, Llámalo Karma y también Arquitectura de un Corazón, que es el que más os recomiendo que os leáis en verano, porque es una lectura súper fresca y súper entretenida. Pues un millón de gracias y de nuevo, enhorabuena, felicidades por ese trabajo. Muchísimas gracias, Julia. Un placer. Despedimos a Fátima Villegas animando a esa lectura, que sin duda, ya a mí me ha dejado con la intriga, sobre todo de la próxima protagonista, que es periodista. Así que ahí me la apunto. Muchísimas gracias y, bueno, nos vamos con nuestra compañera Marina de nuevo, que por ahí anda, por Ayamonte, paseando por el centro, a ver con qué nos sorprende a continuación. Marina, cuéntanos. Pues la verdad es que nos encontramos en un sitio bastante fresquito para lo que está haciendo afuera, porque estamos en el patio de la Casa Grande. Y aquí, en este lugar que hemos elegido, pues vamos a hablar de cultura, porque hay un montón de actividades culturales preparadas para este verano, viene gente muy conocida. Bueno, la verdad es que hay un despliegue que invitamos a todos los que nos estén viendo a prestar atención para que vean la cantidad de actividades culturales que va a haber. Está con nosotros Javier Cástulo, Javier López Villegas, pero bueno, es más conocido por Javier Cástulo, así es también como firma sus cuadros, porque él es pintor, pero ahora en este caso le vamos a entrevistar como coordinador del área de cultura del Ayuntamiento de Ayamonte. Hola, ¿qué tal, Javier? Muy buenas, Marina, ¿qué tal? Pues muy movida la actividad cultural porque hay para todos los gustos, hay teatro, hay exposiciones, música, bueno, se apuesta también por los grupos jóvenes, se está aportando, por ejemplo, por el grupo ermitaño, gente de aquí que está actuando, gente de fuera, ¿un despliegue? Bueno, es lo que pretendemos, hacer la cultura accesible a todos, que la cultura llegue a todo el mundo, que sea para todos y para todas y que no distinga ni edad, ni sexo, ni gusto, ni apetencia, o sea, queremos hacer una, y hemos hecho una programación para que todo el mundo, todo Ayamonte y toda la gente que está de fuera puedan disfrutarla. Cuéntame, por ejemplo, va a venir Pablo Carbonell, va a venir Manu Sánchez, de los que ahora mismo yo me acuerdo, pero luego también ha habido un mago que ha estado actuando. Efectivamente, pues mira, sí, cosas que hemos tenido, pues hemos tenido un teatro maravilloso, de Manu Medina, un teatro de humor, un mago, hemos tenido el mago Scott, el mago que actuó en Telecinco, hemos tenido un dúo, un dúo de violines, tocando tangos. ¿Qué tendremos? Pues tendremos, como bien has dicho, a Pablo Carbonell, el día 24, tenemos a Pablo Carbonell con su espectáculo recitalital, va a ser un espectáculo. ¿Qué va a ser en plan monólogos? Sí, va a ser monólogo y música, él estará en el escenario con su guitarra, nos hará monólogo, pasaremos una tarde estupenda, y luego nos cantará, pues la música suya de Toreros Muertos y las canciones suyas propias que todo el mundo conocemos. Y eso es el día 24. Aquí tengo un chuletario también porque como la aprobación es muy extensa, luego, como bien has dicho, tenemos y le damos la oportunidad a todas las personas, a todos los artistas, a todos los autores de aquí de Ayamonte y tenemos varios. Tenemos a Hermitaño, que es el día 29, tenemos a Paco Barrera con el violín, tenemos a Eloy, a Eloy Acosta, tenemos exposiciones también de gente de Ayamonte, en fin, vamos intentando hacer una aprobación lo más coherente posible y siempre teniendo un hueco destacado las personas de Ayamonte. ¿Qué tenemos más? Pues mira, después del día 29 tenemos a Hermitaño, precisamente, en el Teatro Cardenio. La verdad que Hermitaño, bueno, para la gente que no conozca a Hermitaño, porque hay gente que nos está viendo de la provincia de Huelva, pues son un grupo que son de aquí de Ayamonte que lo hacen genial, además crearon un videoclip que se llama Que Viva el Puto Amor, que les recomiendo que lo vean en YouTube, que bueno, es un videoclip como muy transgresor y que tiene una letra super pegadiza, son un grupo buenísimo de aquí de Ayamonte. De hecho, han cosechado un premio creo que hace como 10 o 15 días en Huelva, no recuerdo qué concurso es, han quedado segundos, y se han llevado una cuantía económica y unas actuaciones y tal, o sea que la verdad que es un grupo que no es que ya promete, sino que son, no podemos hablar en futuro sino en presente y es un grupo la verdad que es muy bueno y de gente de aquí. Eloy Acosta también es de aquí, también es muy bueno, canta precioso, tiene unas letras, él es cantautor y hace sus propias canciones. Correcto, Eloy ya estuvo con nosotros el año pasado presentando su disco Carne y Madera y este año viene acompañado con una serie de artistas que lo ha acompañado, que lo quiere, quiere que lo acompañe en el concierto y bueno, aquí lo tendremos el 30 de julio. La verdad que hace cosas muy bonitas, no sé si traerá el piano porque siempre sorprende. Luego también tenemos a Francisco Barrera que es más conocido por Pakof que es el batería del grupo ermitaño que es un virtuoso del violín que empezó desde muy pequeño a tocar el violín y sorprende mucho porque claro, lo ves con la batería, con el grupo ermitaño, con esa caña que meten y luego con el violín él toca música clásica y lo hace precioso. La verdad que es una buena ocasión para disfrutar de un recital de violín. Y la verdad que sí, pues lo tendremos el día 23 aquí en la Casa Grande, en el patio, o sea que será un espectáculo más agradable. Paco tocará temas clásicos y de su propio, bueno, de su arreglo y un aforo muy reducido para 40 personas, o sea que va a ser algo muy bonito y muy agradable. Además, a un precio 6 euros. Eso es un donativo para él, o sea, eso es el autor pues está recaudando dinero pues para sufragar sobre lo que es su propia actuación. Además, que me contó lo que él necesita para mantener el violín y es súper costoso. Una cuerda tan solo cuesta muchísimo y las cuerdas se parten constantemente, él tiene que mantenerlo. Bueno, cuéntame más actividades. Pues mira, el 31 de julio tenemos la comparsa de los aislados de Cádiz, el 30 de julio. Esto lo hacemos conjuntamente con Allarte y Juventudes Musicales. Tenemos el espectáculo Típicos Flamenco Vintage. Es un espectáculo bueno, de flamenco fusión con piano o caja, en fin, tema flanco de toda la vida pero a nivel instrumental. Tiene que estar muy bonito, la verdad que tiene que estar muy bien. El día 1 de agosto tendremos también otro obra de teatro pero de uno de los actores de reparto es de aquí de Ayamonte, Samu Cristóbal. Ah, el musical. Efectivamente, es Ligote Aspa se llama. Bueno, pues también lo tendremos aquí en el Teatro Cardenio el día 1 de agosto. Además que ese espectáculo estuvo contándolo a nosotros en WIJU antes de que fuera a traerlo aquí a Ayamonte porque su intención era llevarlo y de hecho lo está llevando por otras localidades pero no sabía si podría llegar aquí a Ayamonte y la verdad que es un espectáculo en el que se hace una sátira, es un musical, una sátira a las redes sociales y a esos ligoteos que tenemos, bueno, tenemos, tienen los que lo tengan por internet en el que pasan cosas y eso pues hacen mucha broma con todo lo que te puede pasar en esas situaciones y Samuel Cristóbal la verdad que es un chico muy creativo y que desde aquí de Ayamonte hay que ver ese musical. Sí, sí, por favor. Además, bueno, no hemos tenido todos los foros que nos gustaría en los espectáculos y aquí instro a todos, de todas las personas de Ayamonte de fuera de la provincia a que vengan, todos son precios populares, muy populares y vean los distintos espectáculos que la verdad es que cualquiera de ellos merece la pena echar una tarde, echar una noche y empaparnos de cultura, evidentemente. Y además todo con medidas COVID. Efectivamente, todos los espectáculos tienen unos informes preceptivos con todas las medidas de seguridad y dentro del espectáculo todo el mundo con máscarilla con distancia de seguridad, o sea, seguridad tanto al lado de la persona que dejamos un asiento libre como delante y como detrás. O sea, medidas COVID pero de forma muy escrupulosa. O sea, hacemos hidroalcohólico, o sea, todas las medidas posibles las ponemos a cabo para la realización del espectáculo. ¿Y qué más tenemos? Pues mira, el día 6 de, pasamos a agosto ya, el día 6 de agosto tenemos un concierto de piano también estamos en colaboración con Gallarte Juventudes Musicales de Carla Román. Carla Román es una pianista de 12 años que ha, bueno, ha obtenido el premio en Tierra de Talento. Aparte, tiene un currículum impresionante. Yo he estado mirando el currículum y hablamos de con 12 años tener primeros premios a nivel internacional. O sea, tiene que ser, lo aseguro, que va a ser un espectáculo digno de ver porque es muy buena pianista con 12 años que tiene. ¿Dónde has dicho que era? En el Teatro Cardenio. En el Teatro Cardenio no lo tendremos. Luego, el 7, ya pasamos día 7, tenemos un espectáculo de Rocío Durán. Rocío Durán es una cantante que canta canciones españolas y va a hacer un tributo a Rocío Jurado. Se llama Rocío por Rocío. O sea, tiene que estar también muy bien, muy bien. Qué bonito para los amantes de la copla. Exactamente. Por eso, te estoy comentando de que tenemos de todo. Tenemos, para los amantes del rock, a los amantes de la zarzuela, que ahora te lo comentaré, amantes de la copla, amantes del teatro. O sea, es que hemos hecho una programación muy compensada. ¿Qué más? Pues, para los niños, también tenemos cosas para niños. El día 8 de agosto tenemos un musical Frozen 2. Tenemos el musical Frozen 2, que también lo tendremos en el Teatro Cardenio. El día 12, también para niños, tenemos un espectáculo de magia y globoflexia a cargo del mago Óscar Antonete, que también está residente de Ayamonte. O sea, que otro pasito más para el apoyo a la gente de Ayamonte. El día 12, el día 15, Zarzuela, la del Manojo de Rosa. Al igual que el año pasado, que traímos al Barbero de Sevilla, el Teatro Lídico Andaluz nos trae este año la del Manojo de Rosa. Una envergadura superior a la del año pasado y, bueno, una experiencia inolvidable. El año pasado fue una experiencia maravillosa la de la Zarzuela y este año esperemos que, como mínimo, sea como el año pasado. ¿Te queda algo por ahí porque te tengo que hacer una última pregunta? Que no se quede... Dímelo rápido porque ya se nos va el tiempo. Pues mira, el 2021 Manu Sánchez y el 20... Quisiera un espectáculo. Quisiera un espectáculo. Ahí no hace falta comentar nada. Ahí no tengo que decir nada. Manu Sánchez. Y el día 28, apostando también por la gente de Ayamonte, tenemos a Dan Borges con su concierto. Pues para terminar me gustaría preguntarte porque uno de los acontecimientos que más espera la gente en verano es el paseo por el arte que recientemente hemos escuchado un comunicado de que no se va a poder desarrollar. ¿Nos puedes decir por qué no se desarrolla el paseo por el arte? Dime. Bueno, yo creo que esto ha sido un acto de responsabilidad. Actualmente seguimos en pandemia. Estamos en un impas ahí que suben los casos. Estamos... Y nos parecía... Bueno, no nos parecía procedente hacer una actividad donde metemos tantas miles de personas en tres calles de Ayamonte. Pensamos que la mejor prevención para este caso, para Ayamonte, es que no se hiciera este año el paseo por el arte. Un poco virtual. Tampoco virtual porque al final el paseo por el arte es lo que es. O sea, el paseo por el arte es la calle, son las luces, son las bombillas, son la gente, son los cuadros de la pared. El paseo por el virtual el año pasado estuvo muy bien estuvo genial, pero no era el paseo por el arte, era otra cosa, era, bueno, era una página web con la gente. Entonces, hemos decidido que se hará el paseo por el arte cuando verdaderamente se pueda hacer el paseo por el arte con todas las garantías. Entonces, ahora mismo, creo que por responsabilidad hemos decidido de buen grado tanto la instalación La Escalera como el Ayuntamiento de Ayamonte suspender por este año, por esta edición, el paseo por el arte. Pues Javier, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A vosotros, aquí estoy para lo que dispongáis y cuando queráis. Pues, fijaos cuántas actividades tenemos, tenemos muchas, si queréis estar pendientes de todo lo que pasa en Ayamonte, podéis ver el área de cultura que está en Facebook, que es el área de cultura del Ayuntamiento de Ayamonte, ahí se publican todos los espectáculos que podéis ver y todas las actuaciones. Os invitamos a que vengáis y, bueno, pues continuamos con el programa. Marina, un saludo enorme y hasta mañana. A seguir paseando por las calles de Ayamonte y buscar más contenido para todos los seguidores de Al Día en verano, que estáis haciendo un recorrido por la costa, eh, decidme que no. encantados de la vida, Conociendo muchísimas cosas y disfrutando también, viéndolas, ¿no? Que nuestros compañeros nos muestran todo con muchísimo detalle. Ahora nos vamos hasta Punta Umbría. De la mano de nuestro compañero Tomás Rodríguez vamos a seguir conociendo esta tierra tan bonita ahora en verano. Tomás, adelante. ¿Qué tal, Julia? Buenas tardes. Un día más aquí nos encontramos en Punta Umbría, concretamente en el patio de las letras vamos a hablar con Juan Carlos Prieto que es un escritor que ha venido desde Alicante que ha tenido la ocasión de presentar parte de sus trabajos aquí en este lugar donde nos encontramos en el Centro Cultural de Punta Umbría. Juan Carlos Prieto, gracias por estar con nosotros aquí en Al Día en Verano. Bueno, muchas gracias a vosotros por invitarme. Bueno, ¿cómo ha sido la experiencia esta de presentarlo parte de tu trabajo aquí en Punta Umbría? Pues ha sido maravilloso. Resulta que ha sido la segunda presentación que hago del libro. La primera la hice el día 23 de abril, el día del libro en mi pueblo y curiosamente del segundo libro porque con el primer libro no pude hacer presentación por el tema del COVID puesto que salió justo dos semanas antes del estado de alarma de marzo del año pasado y muy contento el poder llevar mis sentimientos y mis tonterías fuera de mi provincia. ¿Cuántos libros tiene actualmente fuera en el mercado? Pues tengo dos libros y una reedición o sea que dos y medio se podría decir y todo esto en cuestión de un año y poco. ¿Y qué podemos encontrar en estas obras literarias? Bueno, yo ofrezco poesía, una poesía diferente. Tenía claro que quería, no quería ofrecer lo típico, ¿no? Me gusta que el lector se tome la lectura de mis libros como un juego, un juego donde tienen que jugar a adivinar, darle la vuelta a las palabras, mirar lo que hay debajo de ellas, darles un doble sentido e incluso a veces un nuevo significado, leer entre líneas. Viendo los títulos de los libros se puede ver esto claramente, tonteridas, habla de esas heridas tontas, que con el paso del tiempo te das cuenta que no merecieron ni tanto tiempo ni tanto dolor que se convierten en tonterías pero que son lecciones necesarias que nos pone la vida por delante, no tanto para saber lo que no queremos, no lo que queremos sino para saber lo que no queremos y luego también sentimiento aparece la palabra sentimiento con la I tachada perdón, con la E tachada he puesto una I y bueno, está el corazón en la mano hablo de esas decisiones que tienen que ver más con lo sentimental que a veces tomamos prestando más atención a lo que pensamos que a lo que sentimos y ahí es donde creo que nos mentimos, a veces es mejor decir las cosas con el corazón en la mano que no con la mente fría. Y ya con este prólogo nos ha hecho que nos mueva la curiosidad por leer estas obras que a ti esta afición viene de lejos porque, ¿cómo surge esto? Yo llevo mucho tiempo escribiendo desde que tenía 17 años y de eso hace ya como 26 pero nunca he escrito con intención de publicar de hecho todo sucedió en Almería hace como 5 años que compartí un poema que está dentro de tonterías que habla de un parquito el día de la paz yo soy profesor trabajo de profesor y bueno una compañera de trabajo se interesó por el poema me dijo ¿quién es el poeta de este poema? y le dije que lo había escrito yo ella fue la que me pidió me fue pidiendo cada vez más poemas y la que me dijo que sopesara la idea de publicar yo le dije que publicaba si ella me escribía el prólogo yo digo yo publico pero tú me escribes el prólogo y no solo me escribió el prólogo de tonterías sino también de sentimiento y eso la decisión la tomé como hace ya te digo año y poco que me gustaba mucho la fecha del del 20-02-2020 para publicar el libro digo algo apoteósico va a pasar lo que no sabía es que dos semanas después nos íbamos a confinar todos y lo que quería que fuera una sorpresa porque no sabía ni mi familia ni mis amigos supieron nada de la publicación del libro hasta que el libro estaba publicado la sorpresa me la llevé yo porque siendo poesía sin haber hecho presentación oficial y a las puertas de una pandemia mundial agotamos esa primera edición y luego saqué la reedición más tontería así he llegado a hacer casi 50 entrevistas desde casa con gente importante como Ani Gartiburu o Nieves Herrero colaboro todas las semanas con la revista LGTBI más importante de España que es Shanghái he participado también en el libro de la pandemia con un relato mío y no sé yo la verdad es que todavía estoy un poco que no me lo creo prefiero no pararme a pensar qué es lo que está pasando porque sé que no lo voy a entender así que me dejo llevar y ya está a disfrutar del viaje ¿en qué te inspiras a la hora de escribir? a la hora de componer estas letras? bueno yo tengo una forma muy peculiar de escribir me encantaría decir que me pongo por las noches con una copa de vino escuchando música de Andrea Bocelli pero no es así me viene la inspiración en los momentos menos oportunos cuando estoy medio dormido cuando estoy haciendo deporte y es una idea una idea que me viene y a partir de esa idea voy sincerando lo que puede ser o no un poema cuando lo que he escrito se hace melodía en mi mente es cuando ya decido que forme parte del libro y bueno esto va a ser una trilogía el próximo año el tercer libro no va a ser poesía va a ser un cuento infantil juvenil que saldrá a principios del próximo año pero bueno habrá un tercer libro de poesía que saldrá probablemente a finales del año que viene y cerraré esta antología de mis antojos que es como yo llamo a estos libros ¿cómo surge la idea de venir de Alicante hasta aquí? pues responsable es Juan Diego que somos amigos de hace mucho tiempo y él compró el libro compró tonterías el año pasado y luego le gustó y quiso regalárselo a gente conocida me compró también en Navidad unos cuantos para regalar y entre ellos se lo regaló al teniente alcalde de aquí de Punta Umbría y él fue el que le dijo dile si le apetece presentar el libro en verano en Punta y yo le dije que lo presentaba pero que probablemente no iba a presentar tonterías porque tenía previsto sacar sentimiento y bueno y la verdad es que me ha hecho mucha ilusión poder presentar el libro aquí yo tengo una conexión muy grande con Andalucía con Huelva también porque mi primera oposición la hice aquí en Huelva y gracias a esa oposición me empezaron a llamar para trabajar aquí en Andalucía yo me saqué mi plaza en Córdoba y bueno yo voy ya trabajando de profe casi 11 años entre Andalucía y Murcia y la verdad es que muy contento ¿dónde podemos encontrar estas obras? por los libros se pueden encontrar en cualquier librería no sé si está hay librerías que están en físico pero bueno si no está se puede pedir y luego obviamente a través de plataformas digitales las más conocidas como es Amazon en el Corte Inglés la casa del libro FNAC lo pides online y te llega a los dos o tres días o sea que se puede conseguir sin ningún tipo de problema yo supongo que a la hora de escribir ¿vas conociendo a un Juan Carlos Prieto para ti desconocido? sí totalmente yo incluso veo la evolución porque Tontería sí que es una selección de poemas que he escrito en los últimos 25 años Sentimiento es un libro que he escrito más en este último año que parece que no han pasado muchas cosas a nivel personal porque yo me lo he pasado perimetrado confinado en cuarentenado pero a nivel mundial han pasado cosas increíbles y bueno yo creo que también el libro la portada se ve claramente el tiempo en el que han sido escritos un tiempo en el que hemos estado todos con el corazón en un puño y sí yo creo que sí que hay una evolución pues Juan Carlos muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Al Día en verano y nos han dejado con muchísimas ganas de leer estas dos ediciones ¿me apetece que terminemos recitando un poema? perfecto me parece una idea fantástica el poema que da el libro da título al primer libro a tonteridas que no lo incluí porque estaba sin terminar y lo terminé durante el confinamiento y dice así dice todo lo que guardo de ti me ha cabido en una caja de cerillas un suspiro y una lágrima un escalofrío y una risa el mordisco de tus labios una mueca una caricia el sudor de aquella noche y una gota de saliva ese guiño en la mañana y el sabor a salvavidas los bocados en tu cuello y el beber de tu guarida las cenizas de tu fuego y el color de tus pupilas la pestaña del deseo y el beso de despedida todo lo que guardo de ti me ha cabido en una caja de cerillas y todavía queda espacio para guardar más tonterías bueno pues con esto todavía tenemos más ganas de leer este libro gracias por haber estado con nosotros bueno Julia ya saben te tienen que comprar estas ediciones de estos libros de Juan Carlos Prieto muchísimas gracias compañeros que siempre estáis por ahí de un lado a otro aunque también disfrutando mucho yo tengo que decir que aquí en la Antilla se está de maravilla tengo aquí la playa a mis espaldas me entran muchísimas ganas de salir corriendo al agua porque hace unas temperaturas idóneas para disfrutar de la playita pero bueno después del trabajo seguro que nos dará lugar nos vamos con más contenido con más actualidad con más noticias adelante pues bueno en principio la intención del evento era sobre todo la reivindicación del proyecto real decreto que ha sacado el gobierno para intentar prohibir porque esperamos que no lo privan la pesca en calla el club ha participado en un trámite de información pública para intentar luchar contra esa regulación que se pretende hacer de la pesca en calla y aprovechando esa reivindicación pues aunar a todos los clubes de pesca en calla de Huelva y a todos los que hemos podido y participantes también que sin estar inscritos en ningún club han querido participar en esta práctica deportiva que es sostenible con el medio ambiente y además promueve el deporte La salida la hemos dado a las 8 de la mañana sería hasta las 12 cuenta con 4 horas solo podemos coger 3 peces por especie y el que compute más peso pues el que gana tengo primer premio segundo, tercero y pieza mayor ¿Cuántos participan? Alrededor de 40 El club lleva desde 2013 los fundó Manos Jesús Capilla también de aquí de La Cristina hace 4 años cogimos nosotros digamos la bandera del club para llevarlo hacia adelante y aquí seguimos luchando por este deporte y porque no nos lo prohíban vamos por seguir pudiendo practicar lo que es la pesca desde calla y ya está Si hay alguna persona interesada ¿cómo puede ponerse en contacto con vosotros? Tenemos una página en Facebook un muro sería pesca ya isla pesca en kayak Bueno, aquí tenemos a Enrique Javare que nos va a presentar la parte de la que consta su kayak su embarcación Hola, buenas pues os voy a enseñar este kayak este es un modelo especial porque va con pedales normalmente los kayak suelen ir con remo y este lleva un sistema de pedales que lo que te permite es pescar más cómodo porque lleva las manos libres y puedes ir con las cañas usando las dos manos luego este kayak dispone de sonda que esto se lo monta la gente es opcional quien se lo tiene monta para encontrar el pescado donde está y luego dispone de varios cañeros para poner las cañas para pescar curricán para pescar fondo dispone de un asiento elevado también que te mojas menos y luego de varios tambuchos para guardar todo en materia de pesca un timón para dirigirlo y poco más luego son muy estables en el agua se manejan muy bien y eso es todo ¿cómo es la experiencia de pescar en kayak? pues muy buena yo la verdad que llevo poco tiempo me compré este kayak ahora unos dos meses había probado antes con kayak normales de remo y me gustó y ya me decidí comprarme uno de estos y cuatro o cinco veces que he podido salir y la verdad que muy bien se ha dado mejores otros días se ha dado mejores que este pero eso es suerte también la suerte del pescado habitualmente quien prueba la pesca en kayak repite ¿verdad? sí la pesca en kayak transmite unas emociones que otro tipo de pesca ya sea desde tierra o desde embarcación no te puede transmitir date cuenta que estamos en un trozo de plástico como aquel que dice en mitad del mar solo los peces una lucha de tú a tú y la verdad que es muy bonito la sensación de que transmite la pesca desde kayak y la libertad que transmite no la transmite otra modalidad de pesca seguro ¿por qué la recomendarías? yo la recomendaría también porque es muy polivalente te permite pescar en un caño te permite pescar en la playa cuando a lo mejor en la playa ahora hay muchos bañistas está más difícil de pescar pues tú te puedes meter mal adentro y además puedes pescar muchas más especies distintas hay más posibilidades digamos que a lo mejor pescando a pie y luego que es muy bonita es muy tranquila aunque no pesque echa un buen rato paseando viendo el mar y disfrutando del buen tiempo ¿qué esperáis de lo que resta de día de hoy? hombre esperamos que ya lo que sea el cierre pues de que haya habido muchas capturas que por lo que hemos visto por ahora parece que el día no ha sido muy bueno aunque la verdad que está muy bien para como dice el amigo Enrique para pasear con el call ya está muy bien pero en cuanto a capturas pensamos que no ha sido muy muy bueno así que nada esperamos que la gente haya disfrutado y que como hemos dicho antes esto tenía un carácter reivindicativo y de que llegue a quien tenga que llegar para que nos permita poder seguir disfrutando de esta modalidad de pesca que como bien hemos dicho es respetuosa con el medio ni llevamos motores ni nada por el estilo un campeonato que ya hacía mucho tiempo que teníamos pendiente lo hemos tenido que estar aplazando a causa de la pandemia y bueno ahora en este momento se han dado las circunstancias para poderlo hacer y es por eso lo hemos llevado a cabo una participación de unos 40 participantes donde han venido dos clubes invitados de fuera de Isla Cristina invitados por el club de Calla Isla y bueno tanto el Calavera como el Onubas que bueno agradecerles sobre todo que se hayan pegado ese madrugón un madrugón porque habíamos quedado de 6 y media a 7 de la mañana para ir montando toda la infraestructura y ellos bueno han tenido que salir a las 5 de la mañana lo que es un sábado para echar un rato de convivencia con nosotros porque al fin y al cabo lo que hemos hecho hoy ha sido publicitar este deporte este deporte que no daña para bajo mi criterio no daña para nada lo que es el medio ambiente pesca selectiva y bueno al final el día de convivencia no Y ya esto es todo Por hoy, muchísimas gracias A todos y a todas Por estar aquí con nosotros Por disfrutar Tanto como nosotros de nuestro programa Al día en verano Y recuerden que mañana seguiremos aquí Hasta este viernes vamos a estar en el Paseo Marítimo De La Antilla Un entorno de ensueño Que sean muy felices Nos vemos mañana en nuestra cita Música Música Música